Hola mis amores, ¿cómo están? Bien, hoy vamos a hablar sobre lo que va a pasar en este nuevo programa Laura Boso que será transmitido por Unicable y Univision. También próximamente lo van a estar viendo en mi canal de YouTube. Bien, vamos a contar la historia. Esta chica agarra y queda embarazada bien. Vamos a contar todo bien cómo es. Esta chica tiene un novio bien y ella dice que lo ama, que quiere formar una familia con él y queda embarazada. Pero ¿qué pasa acá? Esta chica habló con este chico para tener esto de los swingers y todo eso que ustedes deben de entender. Pero voy a explicar más o menos cómo es para los que no entienden. Eso de swingers es que tú hablas con tu pareja, entonces los dos quedan de acuerdo, entonces la chica puede ir y se puede acostar con quien quiera, no siempre, no de vez en cuando, y el chico también puede ir a acostarse con la mujer que quiera. O sea, eso pueden hacer siempre y cuando los dos se cuiden y no queden embarazados. Ella agarra y dice que al tipo lo ama. Para mí una persona que hace estas cosas, que está con una persona y se acuesta con otra, es como que dudo mucho que lo ame, pero va. La chica queda embarazada y este tipo, el novio de ella, el que ella habló para hacer todo esto, no quiere que lo tenga, quiere que lo aborte, porque dice que no sabe si el bebé es del... A ver, si los dos estuvieron de acuerdo está perfecto, ¿no? A ver, si son pareja y los dos estuvieron de acuerdo nadie se puede meter. Pero, si los dos quedaron en cuidarse, ¿por qué la chica no se cuidó y ahora aparece embarazada? Y le dice al tipo, ah, estoy embarazada. Y el tipo obviamente que va a desconfiar, porque hicieron esto de los swingers, que ella se puede acostar con quien quiere y él también. Entonces, a ver, obviamente queda dudoso, ¿no? Y el tipo dice, ah, yo no sé si el bebé es mío, entonces no quiero que lo tengas, quiero que lo aborte. Igual el tipo también tiene otras cosas, que el tipo quiere seguir trabajando, no quiere que el bebé venga porque no le puede dar una buena vida. A ver, yo tengo una opinión para decir. Si tú vas a traer a un bebé y no tienes nada para darle, ¿para qué lo vas a traer al mundo? Para hacerlo sufrir, más vale traer un hijo. Cuando los dos padres están de acuerdo y los dos quieren darle el amor y el cariño que necesitan y tengan el dinero para mantener a ese niño, que traerlo a este mundo a sufrir gente que no tiene ni para comer. ¿Por qué trae niño? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Cuando no se puede ni mantener ni ello. ¿Quién hace con su vida lo que quiere? La chica dice que lo quiere tener. Si quiere tener al bebé, puede tenerlo sin obligar al otro. Porque a ver, algo que yo digo, si yo soy mujer y quedo embarazada y les digo al padre, mira, el niño es tuyo, no sé qué, y se me pone con boludeces, si yo, que realmente digo que amo a ese niño, como viene a decir acá en el programa Laura, me hago cargo del bebé y ya está, ¿me entiendes? No voy a andar rogándole un hombre, ayúdame, no, 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 yo trabajo, la vivo y lo saco adelante solo. Entonces a mí no me vengan con estupideces porque el que quiere a un hijo lo saca adelante solo y manda al hombre a la yaza, miren, a yaza en dónde para no decir una palabra. A ver, el tipo, primero que nada, dice que lo tendría al bebé, pero si supiera que es de él. Hay que ver de quién es ese bebé, pero otra cosa es que él no está preparado para tenerlo ahora. Él agarre bien y le dice a la chica, a ver, no es que no te quiera dar una familia, porque esta chica sueña con tener una familia y con tener un bebé. El chico, o sea, no es que no se la quiere dar, se la quiere dar a la familia, pero en el momento adecuado, cuando ella tenga un buen trabajo, cuando tenga que darla a ese bebé. Y yo sinceramente pienso que cuando tienen un hijo se tienen que hablar entre dos y no hacer las cosas a escondidas, ¿no? Ahora me pregunto, si están haciendo esto de swinger, ¿por qué no se cuida a la chica? Eso es lo que no entiendo. Pero bueno, ya van a estar viendo todo esto en mi canal de YouTube, que voy a estar subiendo ese video por allá, el programa completo, y lo van a poder también por Unicable, lo van a ver, y por Univision, ¿ok? Suscríbanse, compartan este video, activen la campanita, y nos vemos en un próximo video. ¡Mua!